Habilidades digitales más lejanas de lo que uno se podría imaginar. Para la mayoría de nosotros, resulta difícil imaginar un día sin las maravillas de la tecnología, sin el acercamiento a una computadora, a un teléfono celular con cámara digital, al Internet, entre otras. Herramientas que, lejos de ser vistas como un lujo, se han convertido en una necesidad. Lo que a nosotros se convierte en algo básico para el desarrollo de la vida diaria, sobre todo para los más jóvenes, de quienes incluso dicen vienen con el chip integrado, aún hay lugares en donde esta realidad es muy lejana. Conozcan la historia de la telesecundaria de Punta Cosío, la más grande de dicho municipio que alberga a 186 estudiantes entre los tres grados educativos, una comunidad pequeña, con recursos escasos y servicios básicos de dudosa calidad, pero con un gran ánimo de superación. Esta pequeña escuela se ha convertido en el punto de lanza en Aguascalientes con el programa de habilidades digitales para todos, siendo una escuela piloto que busca dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para desarrollarse en el mundo laboral. Con un ánimo de interés y gusto por el aprendizaje, los estudiantes de tercero de secundaria hacen uso de este programa que fue diseñado para los alumnos de nuevo ingreso. Esto como política de la institución al referir que es su responsabilidad acercar a los estudiantes a estas nuevas herramientas, sobre todo cuando no tienen otra forma en su comunidad de hacerlo. La situación de nada más de que tenemos una sola aula telemática, pues estamos programando mínimo tres horas por semana para trabajar por grupo, somos nuevos grupos, entonces pues nada más tenemos una aula telemática y pues queremos que todos aprendan. De hecho el programa está basado para los alumnos de primer año, pero bueno, pues a nosotros junto con la dirección de la escuela, pues tratamos de implementar un programa que los de tercero no se queden sin esta tecnología, ellos no las conocían, ellos apenas las están conociendo. Aquí en nuestra comunidad es muy poco, las condiciones de aquí de la comunidad no lo permite, que simplemente para el internet no llega como debería de llegar, porque pues creo que hay problemas, nosotros ya lo hemos comentado con las autoridades para ver si es posible que se busque pues una comunicación con los encargados de proporcionar este servicio para que nos lo proporcionen. Afortunadamente nosotros ahorita con la antena que nos pusieron, pues nosotros recibimos perfectamente la señal. Desgraciadamente allá afuera, por la situación económica de los mismos alumnos, no pueden tener acceso al internet. Los lugares donde hay, pues es muy costoso, o sea, no hay recursos para ellos. El maestro Jesús, como es conocido entre la población educativa por su interés y pasión por la enseñanza de los menores, manifestó sentirse gustoso de trabajar con estas nuevas técnicas. Sin embargo, destacó que el apoyo en cuanto a la capacitación se refiere, ha sido mínima. Pues muy, este, como ahora sí, muy rápida, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí ya depende del interés también de cada maestro para utilizar este tipo de tecnologías, ¿verdad? Todavía, pues tenemos fallas, ¿verdad? Porque, pues no estamos muy adentrados en esto, pero pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. A pesar de la poca capacitación, en 15 días han logrado grandes avances. Buscan trabajar la mayoría de sus clases a través de estas nuevas técnicas. Se busca que el maestro regule el actuar de los estudiantes a través de una computadora que controla las laptops que son entregadas a los estudiantes y habla al respecto el maestro Jesús. Esta información es contraria, por supuesto, a lo que manifiesta el Instituto de Educación que registra no solo una capacitación, sino una certificación del total de los maestros del Programa de Habilidades Digitales para Todos. ¿Por qué? Porque hemos tenido muy poca capacitación. Pero tenemos un programa que se llama Activi. Y en ese programa nosotros estamos conectados con los alumnos, computadoras. Cada uno de los alumnos tiene una laptop o una mini laptop. El maestro pues tiene su propia computadora. A partir de ahí, pues nosotros podemos manejar todo lo que son las… la información que están utilizando los alumnos. Sobre todo cuando se trata de información que requiere entrar al Internet. Lo que procuramos mucho es, como nosotros tenemos el control de las computadoras, si alguien se pudiera meter a una página que no es la adecuada, nosotros automáticamente le desactivamos su computadora y ya desaparece la información ahí. Estamos haciendo un proyecto en la materia de ciencias, de ciencias con énfasis en química, que es lo que se ve en tercero. Aquí lo que el alumno tiene que hacer es un proyecto donde se explaye para dar una información acerca del cuidado del agua. Pero también tiene que hacer un dispositivo, pues ahora sí virtual, ¿verdad? para… de una forma de cómo se va… cómo se podría reutilizar el agua aquí en nuestra comunidad. El Gobierno del Estado ha gestionado a la Federación la inclusión del total de las escuelas secundarias de Aguascalientes al Programa de Habilidades Digitales. Hasta el momento han logrado el equipamiento de 1,516 aulas telemáticas de 21,000 que deberán ser equipadas, aulas de primero a tercero de secundaria de todas las escuelas públicas de la entidad. Todo esto se logrará con una inversión superior a los 500 millones de pesos que incluyen una laptop por alumno, una impresora, el cañón con el que se proyecta la pantalla a la computadora controladora, que es la del maestro, el mueble para el profesor, así como una caja que recarga las baterías de los alumnos. Sin duda, uno de los mayores logros de este nuevo programa es el acceso a Internet de los jóvenes. Los estudiantes de Punta Cocío están plenamente conscientes de la importancia del proyecto, sobre todo al estar tan retirados de la tecnología en su vida cotidiana. Pues me parece que está bien. Sí, nos gustaría aprender más y, pues, no sé, se me hace un proyecto bien porque nos enseña más, ya que no tenemos la oportunidad de algunos de nosotros de, pues, sí, de recibir información fuera de aquí de la escuela y, pues, se me hace que está bien que aprendamos aquí. Porque antes no teníamos estas oportunidades de aprender en computadora y, pues, ahora sí podremos aprender, podemos desarrollar más nuestras habilidades tecnológicas. ¿Qué le dirías tú a todos los muchachos que les va a tocar los tres años de aprender? Pues yo les diría que aprovechen estas oportunidades porque muy pocas veces se pueden tener que aprovechen y no las desaprovechen. He aprendido demasiado porque vamos a aprender más de la tecnología y nos puede servir en muchísimas cosas saliendo fuera de aquí y, pues, sí, he aprendido demasiado. José Francisco Martínez, director de la telesecundaria, precisó ante las cámaras de ultranoticias que el tener estas computadoras se ha logrado gracias a la selección que se hizo el año pasado, a la gestión del programa umbral del Instituto de Educación y al redondeo de una reconocida tienda de conveniencia. Llegó, el año pasado llegó con, nos dijeron, ¿verdad?, que habíamos sido seleccionados. A nosotros nos dio gusto porque, pues, por los alumnos que ellos adquieran un poquito más de conocimientos en ese aspecto. Y ahorita a estas alturas que nos han dotado de esta teleaula o telemática, pues, también ha sido importante porque a partir de hace 15 días ya nos dieron luz verde para poderlas trabajar ahora sí en su máxima capacidad. Bueno, mire, nosotros, por parte del Estado, ellos son los que nos han estado apoyando de parte de Umbral, Aguascalientes, y ellos les agradecemos que hayan hecho la gestión porque nosotros anteriormente también contamos con un aula de cómputo. Esa fue seleccionada por parte de un programa de Únete, del redondeo, que se les da mucha importancia también. Y qué bueno que son esos tipos de programas los que nos ayudan. Este programa es federal y aquí en Aguascalientes, pues, somos de las escuelas piloto que se han dado la oportunidad de lograr esto. Se espera que para el mes de febrero de 2012 el total de las escuelas secundarias de la entidad quede totalmente equipada con este programa, haciendo la entrega de los pizarrones telemáticos, computadoras y laptops, así como la conexión a Internet. Con imágenes de Mario Macías, informo para Ultranoticias, Alejandra Peña, aquí, donde tú vives. ¡Gracias!